El mar y la cordillera 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 El desierto sagrado que se revela El mar y la cordillera 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 Llegando por el mar Cada uno con el horizonte El traguante Y por el barrio Segundo por qué Año de la arena Mata porque veo Porque feliz de ver Mata con mi cariño 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 Quiero amarrarme a tu boca, por el lado Quiero amarrarme a tu boca, por el aire al baño Calla y calla, mi canto perdió su nombre Dime solo, con casmillo de los ojos Dime solo, con casmillo de los ojos Que te ha prohibido amar Dime solo, con casmillo de los ojos Dime solo, con casmillo de los ojos El mar y la cordillera Tal vez se encuentre en la flor